Yo quiero primero que este órgano respete las reglas que tienen. Yo he aguantado todas las insolencias de quienes me están interrumpiendo y nunca los interrumpo. Inclusive no tengo derecho a uso de la palabra para poder responder a sus alusiones y me la aguanto. Y ellos no son capaces, no sé dónde aprendieron a debatir, pero no son capaces de escuchar argumentos. Aquí van avanzando en un escenario que es políticamente incorrecto cuestionarlo, porque es evidente que hay que erradicar toda violencia en contra de las mujeres, pero van avanzando en el uso perverso. Y lo que yo le digo al representante de Acción Nacional es que está invisibilizando a la señora María Consuelo Guzmán Loera. Con toda la perversidad que los caracteriza, ahora dicen que los estoy amenazando, porque además siguen con su discurso de que estamos vinculados al narco. Yo vivo en una vecindad, en el centro histórico, vivo producto de mi esfuerzo y mis recursos y mis bienes son públicos, yo no oculto mi declaración patrimonial. Es una acusación gravísima la que hace el representante de Acción Nacional, que además yo no he personalizado el debate. Quien lo personaliza recibe una respuesta personal mía, pero yo no he personalizado el debate. El representante de Acción Nacional le dijo albañiles a las Fuerzas Armadas, aquí, ahí está la versión estenográfica. A la gran obra pública que ha hecho las Fuerzas Armadas le llama albañiles porque es un argumento racista, clasista y infame. Y como el León cree que todas son de su condición, desvirtúa el debate y desvirtúa lo que estamos planteando. Lo que yo estoy diciendo es que hay mucha hipocresía en la propuesta, porque quienes han hecho uso de esos mecanismos que hoy aquí se denuncian son ellos, la coalición de la derecha. Y lo que estoy planteando es que nadie se podría oponer a esto. Pero yo vuelvo a insistir. Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del TEC de Monterrey, fueron asesinados durante el gobierno surpado de Calderón, diciendo que iban armados hasta los dientes. Brian y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años, fueron asesinados en un reten militar. Pero no son los únicos, es una lista larga. Yo los reto a ustedes que dicen que la violencia es una serie de cosas y estas prácticas que supuestamente se realizarían, que no hemos realizado nunca. Los reto a que demuestren que nosotros somos iguales que ustedes. No lo somos, no Chixitlán, ocho muertos por parte de la Policía Federal, los 49 niños quemados vivos de la guardería ABC por hacer negocio al cobijo del poder. O sea, estamos hablando de cosas muy graves, pues somos dos proyectos diferentes y vamos a entrar en un rato más al punto de fondo, que son los millones de dólares que vienen gastando para decir que estamos vinculados al narco y que mienten de manera absoluta y detestable y deleznable. Así es que termino, consejera presidenta. Bueno, video está extraditado, está en Estados Unidos. Me quitaron algunos segundos cuando me interrumpieron. Está extraditado y se les olvida ese pequeño detalle. Son unos farsantes y yo no voy a aguantar sus que tuerzan las cosas, sus majaderías, su mala fe. Por supuesto que regálenle la versión estenográfica completa y que me denuncie de lo que quiera. Yo no ando amenazando a nadie. Yo soy un político que debato de frente y que no tengo ningún vínculo con el crimen organizado, como si lo tienen varios de sus compañeros de Acción Nacional. Gracias, señor diputado.